Adal sorprende en Masterchef con su diversión Adal Ramones fue uno de los comunicadores invitados en la última emisión de Masterchef México, esto con la finalidad de que se despidiera el 2018 con personas emblemáticas de TV Azteca. A pesar de que a su llegada el ambiente estuvo lleno de risas y caras felices, el conductor desató burlas al presentar su primer platillo en pareja, el cual a los jueces poco les gustó, pues contenía mango. Le dan desventajas a Adal para darle su bienvenida. Es curioso que Adal intentara ser el mismo y poner un poco de su toque de diversión y a pesar de ello no le dejaran expresarse normalmente o se burlaran de todo lo que hacía. Incluso le tocó una caja con menos cerillos que a los demás participantes. Se va y deja a Annette Michel. En su lugar en un momento, después de presentar su primer platillo abandonó el set de grabación inesperadamente, dejando en su lugar a Annette Michel, quien le dijo que tenía algunas desventajas porque era para darle una bonita bienvenida a su linda empres, haciendo énfasis en que Adal antes fue de Televisa. Se burlan cuando no está lo realmente extraño. Fue que después de irse los conductores seguían haciendo bromas sobre él y mientras se iba le hicieron comentarios de su nariz a lo que él respondió con humor. Incluso Annette Michel caminó casi en cuclillas haciendo énfasis en la estatura de Ramones, se habrá ido ofendido. Lo dejamos a tu criterio. Gracias por ver el video.